Caso de Brecht, segunda parte, República Dominicana. Luego que el presidente Danilo Medina fuera para donde Dilma Rousseff y luego hablara con Lula da Silva y yo de Brecht, cinco meses después lanzan de emergencia una licitación para una planta de energía a través de la sede de Rubén Bichar. Esta planta, Punta Catalina, se le da la declaratoria de emergencia cuando va a durar cinco años para construirse, lo que no puede ser. Un mes más, un mes menos no hace diferencia, no es criterio. Sin embargo, Contrataciones Públicas también tiene otro caso sospechoso en el cual Onza le permitió que contratara y comprara 2.154 millones de pesos sin ningún tipo de licitación, la cual lo meten los dos expedientes. Luego Rubén Bichara permite que Odebrecht licite, teniendo una ventaja sobre los otros, porque ya había hecho un levantamiento para una planta de gas. Esa planta de gas le permitió a ellos hacer un levantamiento, cumplir más requisitos que los demás, pero ser mucho más caro, lo cual justificaba el precio, lo cual lo mete en el expediente también. Gonzalo Castillo entra porque en el Ministerio de Obras Públicas fue el que más se hizo construcción de Odebrecht y en 2012-2016 creció su patrimonio en un triple y también 150 millones de dólares en aviones, en el cual él no ha sido sometido. Gobierno limpio.